El Tribunal Electoral del Sindicato de Choferes Profesionales de Cotopaxi, por intermedio del presente, eleva a conocimiento de todos los sindicalizados en general de nuestra honorable institución, que por cuanto a la presente fecha se han desarrollado una apelación a la sentencia dictada por el señor juez, razón por la cual queda suspendida la sesión de Asamblea Extraordinaria del día viernes 21 de mayo del año en curso. Fraternidad en la lucha, señor Guido Paredes Tapia, presidente. El día 26 de marzo se hizo una asamblea general en la cual llamó el Tribunal Electoral. En primer lugar, quiero pedirles disculpas a los compañeros sindicalizados. Hubo un error de parte nuestra. Yo soy frontal y lo digo. Asumo esa responsabilidad porque nos equivocamos al poner en los comunicados para la asamblea, pusimos hora de conectividad y hora de la sesión, siete de la noche. Entonces nosotros empezamos la conectividad desde las cinco de la tarde. A las seis de la tarde empezamos, a las seis de la tarde ya hubo como cuarenta y tres socios. Fue un error de nosotros, le digo así frontalmente, que pedimos disculpas ahora por medio de ustedes públicos que nos equivocamos. Entonces no era para que se lleve a instancias judiciales ni nada. Eso podíamos arreglar aquí adentro, en el sindicato mismo. Pero el señor Patricio Molina presenta un amparo constitucional en el cual demanda al secretario general y al Tribunal Electoral. Nos presentamos todo eso y salió una sentencia. La sentencia sale ya y como no hubo una apelación, el día de hoy teníamos otra reunión, diría otra asamblea general que estamos llamando, pero el día martes a las catorce horas, quince minutos, presentan otra apelación en el cual, o sea, podemos hacer la asamblea, pero corremos un riesgo, hay doble riesgo, en que se nos reconozca o no se nos reconozca. Estamos viendo que ellos están actuando de mala fe. Entonces si nosotros hacemos la asamblea, ellos van a buscar los medios para destituirnos a nosotros. Eso es lo que quieren, destituir al Tribunal Electoral. Y eso dijo donde el juez, el señor secretario general, que fue uno del, que es uno de los afectados. ¿Qué dijo? Lo que quiero es que el tribunal cese sus funciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de alargar, de alargarse las elecciones. Entonces yo vuelvo y repito, yo renunciar no he de renunciar. A mí me eligió la asamblea y por la asamblea seguiré adelante porque yo también soy un chofer sindicalizado y voy a luchar por esto. A mí me hace, o sea, me hace feo estas injusticias. Tengo el respaldo de los dos movimientos. Aquí están los compañeros de los dos movimientos que me están respaldando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!